A veces yo me pregunto si el candidato presidencial del PRM cuenta con los asesores políticos eh dilatados en el tiempo experimentados y por qué pregunto esto porque hay veces que el candidato sale con unas denuncias que creo que son denuncias que no han sido planificó no han sido elaboradas estudiadas para presentarla a la población dominicana ayer en una visita que él hizo a Santo Domingo Este al municipio que por demás cuando visitó al alcalde Manuel Jiménez a quien felicitamos porque va a recuperar ha anunciado la recuperación del cementerio Cristo Salvador y qué bueno porque muchas veces que le pedimos al cañero que pese a ser vecino de ese cementerio porque sus primeros años de vida él lo vivió ahí nunca lo arregló y la gente que le conoce ahí sabe incluso que mejor me voy a callar con eso pero bastaba con usted ver volviendo al tema al candidato presidencial Luis Abinader y con la cantidad de personas que andaba violentando el protocolo porque aquí la oposición se puede dar el lujo de violentar los protocolos con boca a la vega con boca a bonado con boca a todas partes violentando todo y no pasa nada no pasa nada eso era un mar de gente que estaba ahí sin 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 cuidar sin el distanciamiento social pero bien pero dentro de todo esto Luis candidato presidencial por el PRM hace una denuncia o sirve de enlace ante una denuncia periodística que dice que en edesur se están comprando mascarilla por 57 millones de pesos 57 millones de pesos no 57 millones de dólares 57 millones de pesos sí un millón sí pero hoy en día una mascarilla una mascarilla hoy 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 te cuesta entre 30 y mascarilla quirúrgica entre 34 y 40 pesos y hago el margen de los 6 pesos porque la he cotizado en algunos lugares y entre 33 34 40 44 pesos para que usted lo entienda eso es hoy entre 170 y 180 pesos entre 170 y tú recuerdas eso que aquí lo hablamos de que por ejemplo al por mayor la semana antepasada a mí me salían a 300 pesos o sea hay una vemos que los precios están fluctuando y bajando pero estamos hablando de que si es de sur por ejemplo te compró un millón de mascarilla hace 20 días 25 días un mes le pudieron haber salido a 54 57 lo que sea porque ese es el precio de una mascarilla quirúrgica es quirúrgica la pregunta es y no es defendiendo el de sur porque lo mismo pasa en el de este y en el de norte para que el de sur está comprando un millón de mascarilla yo digo que son pocas jesús porque cuando usted se le daña la energía eléctrica usted tiene una avería eléctrica usted llama una brigada en esa brigada hay dos personas que las dos personas tienen una mascarilla quirúrgica si lo que hay que hay que hay que delimitar esto sí perdóname que que intervenga rápidamente porque quienes van a la casa no son empleados de de sur ahí voy son compañías privadas contratadas por el de sur que tienen la obligación de suplirle sí las herramientas necesarias para que sus empleados estén protegidos exactamente entonces qué pasa jesús y qué bueno que tú traje el tema o sea es una empresa contratada por el de sur o por el de norte o por el de este que en el contrato se establece que esa empresa que es contratada debe ir con sus herramientas pero qué pasa estamos hablando de un proceso anormal como es el COVID-19 donde tú tienes miles de jóvenes y basta usted verlo en la calle miles de trabajadores miles de empleados que no han dejado de trabajar en este proceso o sea si hay alguna gente que no ha dejado de trabajar son esos empleados de de norte y de sur y de este todas las brigadas operativas todas las brigadas operativas están trabajando al doble porque porque usted tiene entre comillas digo entre comillas porque nunca usted lo va a tener 24 7 un servicio todo el tiempo pero barrios han experimentado un una energía eléctrica 24 18 19 horas y es lógico que aparezca un unas unas averías ahora bien 50 tan pero también tiene un personal a nivel nacional también tiene un personal a nivel nacional entonces la compra de mascarilla por parte de cualquier entidad también va a ser cuestionada puede ser cuestionada pero yo no quiero que lleven esto a lo electoral esto no puede caer en un tema electoral porque aquí todo el mundo está protegiéndose y le pedimos y le decimos a la población dominicana que se proteja más ahora con esta apertura pero aquí la gente tiene miedo de salir a las calles sin una protección señores y estamos hablando de que por ejemplo un millón mire usted compra 500 500 mil mascarilla a 34 pesos hoy en día no un millón de un millón tres 500 mil y le salen 17 millones de pesos 500 mil mascarilla quirúrgica que ustedes saben que son desechables que usted la puede poner dos o tres que un empleado de eso se la pone dos o tres veces imagínense la n 95 o imagínense imagínense otra entonces yo creo que llevar esta denuncia a lo electoral y comenzar con ese cambio de estar amenazando gente amigos esperen llegar al poder esperen llegar al poder que con carabina vacía usted no le van a meter terror a nadie esperen llegar al poder y dejen de estar amenazando que nos veremos después del 16 de agosto que nos veremos y que no te preocupes ahora tienen un plan de presentar un paquete de denuncia ante el pepca para chantajear mucha gente chantajear a los funcionarios públicos y eso hay que decirlo y eso pasa cuando ya usted no tiene la ventaja cuando usted no tiene la credibilidad electoral en el pueblo dominicano entonces yo creo yo creo que llevar a luis a binader hacer esa denuncia es llevarlo a cometer un error más otro error político porque luis no necesita eso luis lo que necesita es asesores que verdaderamente se la jueguen pero con temas fundamentales eso de edesur de que compró un millón de mascarilla de que compró por 57 millones de pesos mascarilla señores edesur tiene contratado a más de 10 15 empresas que trabajan que trabajan en toda en toda el área que le toca al igual que de este igual que de norte entonces llevar ese problema a lo electoral hoy eso es lo que me preocupa una cosa yo no sé si es llevarlo al electoral ahora yo te puedo decir a ti que hasta ahora edesur es una empresa es una empresa quebrada es una empresa que tiene serios problemas de altas deudas eso no es un secreto porque eso es público que gasta más de lo que cobra porque ha habido sus escándalos en esa dirección que todavía están en investigación que posee una nómina y unos gastos corrientes que son excesivos es la realidad de esa empresa como tal y que su desempeño comercial y financiero en el 2019 fue peor que en el 2018 a pesar de los bajos precios del petróleo lo que te quiero decir a ti que edesur está en una situación muy particular y yo estoy no estoy no es juicio de valores simplemente la realidad de esa empresa que busca entonces edesur de dónde para qué y por qué o a través de ella hacer una inversión millonaria sería lo criticable no que a la gente se le provea o no yo me estoy refiriendo yo me estoy refiriendo a edesur pero también toco a edeseste y a edesnorte aquí hay familias quebradas yo me quedo en edesur porque edesur tiene una situación financiera ligada que tú no la conoces probablemente muy 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 particular y que como aquí a nosotros en olvidato se nos olvidó el escándalo en lo que ellos se vieron justamente porque están en desdobas pero oigan una cosa aquí hay familias quebradas y bon aquí hay empresas quebradas que el miércoles cuando tengan que abrir van a tener que hacer una inversión para comprar la mascarilla y van a tener que hacer una inversión para recibir al cliente y van a tener que hacer una inversión para suplir a los empleados de la debida protección yo creo que independientemente de que una empresa esté pasando por problemas económicos oye esa empresa si tiene un personal para seguir asistiendo a la población dominicana lo lógico es que se proteja ahora esa es una denuncia periodística que yo respeto pero eso no es lo que estaría en discusión en este caso porque no me junte las cosas yo lo que estoy diciendo de edesur y su situación financiera si que no está en capacidad para erogar eso yo no estoy hablando de si la gente necesita que si puede que no pues otra cosa y es verdad que la gente necesita pero es otra cosa no puede ligar o todo no no ahora tan otra cosa es que edesur no tú entiendes no pero que oigan una cosa es que independientemente de que edesur esté pasando por un problema económico financiero lo que sea no podemos dejar pasar por alto de que edesur de edesur dependen unos contratistas subcontratistas empleados privados de esos contratistas que necesitan la protección y los propios empleados de edesur y los propios empleados de cualquier entidad señores estamos ante una realidad oye son 57 millones que no son cualquier no pero no es que cualquier cosa es que una mascarilla y usted lo sabe porque tenemos 40 y 50 y pico de días aquí el precio de ella como tal tanto ha subido pero cuánto costaba una mascarilla cuando inició la pandemia por el amor de dios y cuánto cuesta la caja costaba 310 pesos 310 pesos ahora usted la encuentra un poquito más barata la quirúrgica también podemos decir misa pero lo que no podemos negar que a nombre de eso y de la mentada mascarilla y de todas esas pendejadas señores aquí lo que se ha hecho es que se ha lucrado se ha hecho negocio se ha hecho mucho proselitismo yo no me meto en eso pero si digo lo siguiente creo que los funcionarios públicos tienen un compromiso y es proteger a todos sus empleados a todos los trabajadores comunes y corrientes dotándole de sus mascarillas y su protección sin importar lo que cueste porque la vida debe ser garantizada vamos a la pausa señores y venimos pero que dios vamos a la pausa señores y venimos 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 vamos a la pausa señores vamos a la pausa señores vamos a la pausa señores Gracias.